Son muchos los que sueñan con las vacaciones de Semana Santa para desconectar, lejos de la rutina, pero para este 2024 el presupuesto se ha tenido que ampliar. Los planes se reducen, las vacaciones de muchas familias canarias serán de menos días. Al sur de la isla, cuatro días, de jueves a domingo. Descansar un poquito, desconectar y dejar un poquito el trabajo. Al sur de la isla nada más, hasta ahí podemos llegar. Se estima que los precios de los establecimientos hoteleros han subido entre un 8 y un 14% con respecto a 2023. Los costes en general han subido, cuando vamos al súper lo vemos, cuando vamos a comprar un billete de avión lo vemos. Pues bueno, con los precios de los hoteles también hemos intentado que estén ajustados. Pero para la mayoría las cuentas no salen. Antes de la pandemia el turismo se salvaba gracias a nosotros que éramos aquí los canarios los que podíamos ir de hotel, pero que está desorbitado. Está todo carísimo los hoteles y todo está carísimo. Evidentemente todo ha subido. Somos cuatro en casa y cuatro con el sueldo de una sola no se puede. El precio de los billetes de avión, los hoteles sobre todo, queríamos hacer algo entre islas, pero también es imposible. Sin embargo, a pesar de esa subida, la ocupación hotelera para estos días se sitúa por encima del 90%. En hoteles o no, todos buscarán planes con los que disfrutar del tiempo libre.